hola que tal mi gente lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes espero que todos se encuentren bien en el día de hoy bueno señores noticia de último minuto oh dios mío increíble pero cierto lo que acaba de suceder ahora mismo señores tiene que ver este vídeo hasta el final porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte y es que un barco se acaba de hundir con al menos 450 personas increíble pero cierto señores lo que acaba de suceder ahora mismo tiene que ver este vídeo hasta el final porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte pero antes de entrar en materia quiero pedirte que te suscribas que active la campanita que comparta comente deja tu me gusta para que así le llegue a más personas y se enteren de lo que está sucediendo ahora mismo en el país y en el mundo así que sin más comencemos con la noticia un trágico naufragio ocurrió en el lago kibu en la república democrática del congo ha dejado hasta ahora un saldo de 120 personas fallecidas mientras cientos de pasajeros continúan desaparecidos el accidente que involucró a un barco con aproximadamente 450 personas tuvo lugar en la región del kibu del norte hasta el momento los equipos de rescate han logrado salvar a 45 personas mientras la labor de búsqueda continúan en medio de la creciente desesperación aunque no se ha determinado la causa exacta de neufragio se sospecha que la sobrecarga del barco que superaba su capacidad limitada pudo haber sido un factor decisivo en la tragedia la situación ha generado una profunda conmoción en las redes sociales donde usuario han expresado su dolor por la pérdida masiva de vidas al mismo tiempo la crítica no se ha hecho esperal con muchos cuestionando la inacción de algunos testigos quien en el lugar de prestar ayuda optaron por grabar la escena del desastre este accidente ha reabierto el debate sobre la seguridad en el transporte marítimo en la región del lago kibu esta vía aunque frecuentemente utilizada presenta serios problemas de seguridad siendo común que las embarcaciones cedan su capacidad lo que aumenta significativamente el riesgo de incidentes fatales las autoridades locales han hecho un llamado urgente a la población para que colabore en las labores de rescate mientras se espera la recuperación de más cuerpo en los próximos días la familia de los desaparecidos guardan con angustia noticias sobre el paradero de sus seres queridos mientras el país se enfrenta a una de las peores tragedias en su vía acuática en los últimos años a continuación te voy a mostrar el vídeo para que lo vea tú mismo y así me deje tu opinión en la caja de comentarios como podemos ver en pantalla señores ahí se encuentra el barco dios mío demasiada persona como que un barco que supuestamente está listo para llevar a una sienta persona ahí habían señores 450 personas hasta el momento 126 han perdido la vida en lo que fue este trágico suceso es algo triste y lamentable señores pero la gente tiene que tomar conciencia como un bote así eso es tan peligroso en el agua en el mar que si usted se cayó mire mire esa gente se cayeron en ese río si usted no sabe nadar o dios mío aunque sepa nadar usted pierde la vida o papá dios 126 personas señores han sido fallecida por esta tragedia pero tenemos que compartir comentar dejen su me gusta señores para que así le llegue a más personas y se tome conciencia que usted vea este vídeo que lo comparta con sus familiares y si usted ve que usted se va a montar en un barco que tenga demasiada persona porque ese barco iba desrengado de un lado de tantas personas que habían o papá dios qué opina usted sobre esta tragedia cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta pero la noticia no termina aquí señores no se vayan vengan a escuchar lo que acaba de revelar un diputado ahora mismo te voy a dejar el vídeo para que lo vea tú mismo y así me deje tu opinión en la caja de comentarios muchas gracias presidente bufete directivo diputados y diputadas comienzo mi intervención mencionando do teórico del pensamiento del criterio de los constituyentes rosón y montequio en su época sostuvieron lo siguiente la creación o elaboración de una ley que no cuente con el pueblo la participación del pueblo es nula estos pensamientos afirman la necesidad de un referéndum por mandato del artículo 172 de la constitución del 26 de enero del año 2010 y por qué presidente diputados y diputadas porque sencillamente en esta reforma constitucional seleccionan seleccionan derechos cuáles son esos derechos el derecho de elegir y ser elegido belvigracia el presidente la república y el tono de los temas de la reforma está pidiendo la reducción de la matrícula congresual en la cámara de diputados algo paradójico y que no entendemos presidente porque los diputados se eligen o se seleccionan en proporción a la densidad poblacional si verificamos el último censo que se realizó en la república dominicana el crecimiento poblacional pasó de un millón de habitantes por eso decimos que algo paradójico y que no podemos entender el presidente de la honorable cámara de diputados por eso es que se hace necesario valga redundancia y se hacía y fue debidamente planteado y no se le hizo caso caso omiso a lo que hicieron la propuesta de que nos fuéramos al referendo ni siquiera una vista pública honorable presidente que mínimamente le daría la participación al pueblo dominicano a través de alguna personalidad e institución otro punto que contiene la reforma es la independencia del ministerio público glosando el tema los artículos 169 y 170 de la constitución son claro y específico autonomía funcional autonomía de presupuesto el ministerio público independiente más aún el estatuto del ministerio público es bastante claro y preciso en ese sentido presidente en todos los países de américa latina con excepción de alguno el método el método que se utiliza para seleccionar el ministerio público es el que se utiliza en la república dominicana el presidente de la república decina el procurador y el 50% de los ajuntos y lo demás le corresponde a los ministerios públicos de carrera honorable presidente eso es correcto como plantea el presidente de la república eso si es verdad que es peligroso y ojo con esto desde el año 2000 hasta la fecha actual todos los presidentes de la república han tenido el control del consejo nacional de la magistratura porque han tenido mayoría y que es lo que plantea la iniciativa a instancia del presidente de la república fijaos bien a instancia del presidente de la república ni siquiera a instancia de cualquiera de los integrantes del consejo nacional de la magistratura es un poder absoluto del presidente de la república ahí si es verdad presidente que no estamos cabalgando en cuanto a la separación de las elecciones pero por dios si el método utilizado ha dado resultado porque cambiarlo de ser así entonces estaríamos retrocediendo la reelección presidencial el candado a la constitución pero eso está clarito en el artículo 124 de la constitución dos periodos y nunca más presidente es el candado a la constitución y que lo que vamos a modificar en ese sentido por eso que decimos con argumento contundente que esta modificación es innecesaria es caprichosa y no obedece a los intereses generales sino a intereses particulares muchas gracias honorable presidente y la fuerza del pueblo nosotros vamos a votar negativo en cuanto a este proyecto de la constitución y no obedece